Nosotros somos los cuatro, tú sabes. Lo que siento con todo cariño, ya en ti venceré. Crear el corazón, seré todo emoción. La verdad es que viento, si vivo pensando, si yo olvidaré. Cuando sigan los dos, la ilusión que inventé. Y sin dar emoción lo hiciera, también veré el tiempo a correr. Ya no sé quién amó, siempre en ti ya lo sé. Desde entonces, empiezo a sentir el amor cuando acabe el placer. Vivo dentro de mi pecho y vivo recordando. Vivo recordando, tú sabes. Cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando. Yo siento otra forma. Y cuando llega el deseo, es tu nombre al que llamo. Es tu nombre al que llamo. Puede que no seas tú. Pero es a ti a quien amo. Tía a quien amo. Ella es la que quiere, lo quiero que entienda. Que no existe otra que a mí me comprenda. Le dije a mi combo que no se arrependa. Pero que no me la prenda. Jefe. En la noche me imagino yo besándote a la cara. Y tengo pienso que te tengo aquí mi mente. No lo puedo soportar, no lo puedo imaginar. Y me despierto en la parte más caliente. Y contaré que es amor. Amor. Juraré que es pasión. Pasión. Eso. Oh. Viviré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Pegaré el corazón, seré todo de emoción. La verdad es que viento así vivo pensando y yo olvidaré. Cuando así me acabó. Acabó. La ilusión que pinté. Y si dar emoción no quisiera, también me da el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué aprendí, yo no sé. Y es entonces que siento sencilla el amor cuando acaba el placer. Oye, nosotros estamos aquí en YoSol para fumar la fiesta. A todo el mundo con la mano para arriba. La mano para arriba. La mano para arriba. No puedo dejarte quererte. Perú, perú, mano arriba. Pensarte. Vamos arriba, Perú. Amarte. No puedo dejarte quererte. Cuatro. Cuatro. Pensarte. Pensarte. Amarte. Muchas gracias, Perú. Buenísima presentación.